¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Alberto Díaz de León y bueno, este video lo realizo porque mucha gente siempre que me van a cotizar o algo me dicen que si no tengo ejemplos, ya tengo un video muy extenso de hecho de ejemplos, pero bueno, quise poner un poquito más porque, bueno, pues me han pedido diferentes servicios, diferentes maneras de trabajar, ¿no? Entonces, bueno, y como modo de agradecimiento a todos los clientes, pues hacerles aquí como que un reconocimiento y darle las gracias, ¿no? De haber confiado en su servidor, sobre todo el año pasado, que es lo que quiero mostrar. Ahorita, este, vamos a ver aquí, por ejemplo, tengo los clientes de enero a junio del 2017. Quiero mostrarles los últimos nada más, clientes de julio a diciembre del 2017, que serían estos. Y pues nada más quiero compartir con ustedes, ¿no? Mi trabajo y explicarles más o menos lo que hice, pero de una forma mucho más rápida para no tardarnos tanto. Ya creo que saben mi manera de trabajar, ya lo he explicado en muchos videos y aquí más o menos solamente quiero darles, pues el resultado, ¿no? Por ejemplo, empezamos, así como tengo la carpeta, este, vamos viendo qué tenemos, porque la verdad ya ni me acuerdo qué le hice a cada uno de estos clientes, pero bueno, vamos viéndolo. A este Alejandro Ramírez le hice una mezcla, le hice la mezcla de su proyecto, aquí tengo el proyecto, si lo vemos, bueno, pues aquí están todos los tracks divididos, ¿no? Me mandó todo, me mandó todo dividido y bueno, me mandó fotos para acomodarla, esta me mandó, creo que está completa, completa. Y yo lo que hice fue cortarla y ponerle, pues aquí su, pues el título de la canción y cómo es su sobrenombre, ¿no? Y bueno, pues aquí está el resultado, aquí está su proyecto antes de la mezcla y mastering. Bueno, de hecho, esa fue la otra grabación, me mandó otra grabación similar, pero pues con la misma calidad. Y bueno, pues ya escuchamos el resultado final. Bueno, esta canción la regalé también la segunda. Jorge Flores, vamos a ver qué me había mandado. O sea, fíjense, siempre tengo lo que me mandan. Vamos a escuchar el resultado. Se fue una mezcla. Bueno, esa fue una mezcla, mis amigos. Les digo que vámonos rápido, nada más quiero mostrar los diferentes tipos de trabajo que se pueden hacer. Carlos García, aquí está su proyecto, vamos a ver qué, creo que fue mezcla. Vamos a ver el resultado. Ah, sí, ya me acordé. Este Carlos García, aquí está su proyecto, aquí. Y si lo vemos, son puros pistas, amigos, con las voces. O sea, lo que él quería era que le editara las voces y que se las mandara individuales. Entonces, aquí las canciones que él me mandó, aquí las tenemos. Todas estas fueron Abrázame. Aquí la tengo completa con sus voces. Pues a él quería que le mandara la voz principal y segunda. O sea, les comento todo esto para que vean, pues que puedo hacer todos estos servicios, ¿no? La voz se la puse a la pista. La pista yo no la hice, no hice nada a la música. Solamente la usé de referencia para poder, pues, afinar, editar y todo lo que se necesitara para que se escuchara mejor la voz. Me pidió que se la mandara sin proceso, o sea, me refiero a sin proceso de reverb, de delays, cosas de esas, pero sí con afinación, compresores. O sea, para que se escuchara una toma de voz buena. Escuchemos. Despliemos sentimiento y perderme en esta sublime pasión. Entonces, él lo que quería era experimentar con su música, que es muy válido, pero quería que le ayudara con el proceso de las voces. Y él ponele ya el reverb y todos los detalles, ¿no? Y así, pues, le mandé todas las canciones. Le creé los coros a partir de su voz principal. Le hice una segunda coros y ese fue mi trabajo, amigos, ¿ok? Cristóbal Lara. Él también le hizo producción. Vamos a escuchar lo que me mandó. Y yo le hice la producción de la música con nuevos arreglos. ¡Gracias! 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 Bueno, pues, esos son los arreglos que le hice a su canción. Y, bueno, se quedó Enrique el Blanco. Enrique el Blanco le arreglé la voz y él me mandó a la pista. Entonces, ya les he mostrado mucho de esto. Entonces, nos lo soltamos. A esta muchacha, a Etna, le hice pistas, pistas de canciones que necesitaba. Se llama La Luz de los Cocuyos y una de Aida Cuevas se llama Silverio. Entonces, escuchemos. Este es un cover. Lógicamente hice, pues, instrumento por instrumento, ¿no? Para que le quedara la pista. Escuchamos Silverio. Muy bien. Fueron pistas. Este, dice una mezcla. Sí, mezcla fue. Ah, no. Le hice la producción, amigos. Me mandó esta canción como base, ¿no? Para que le hiciera un nuevo arreglo. Basándome en este arreglo. Nada más tiene bajo cesto. Y aquí ya le salicimos más completa. Nuevos arreglos. Una nueva edición de voces, lógicamente. Es como norteñita, ¿verdad? Bueno, esto sí le hice arreglos y edición de voces y la producción. Este muchacho, vamos a ver qué me había mandado al principio. Ah, sí, este muchacho ni siquiera mandó acordes, amigos. Me costó mucho trabajo, pues, sacar música de esto, ¿no? Esto me dijo que lo hiciera con guitarras eléctricas así pesaditas como rock. De hecho, tipo hard rock. Bueno, vamos a escuchar la música como quedó después de eso. La voz no es la buena, es la que me había mandado de demo, entonces no se oye bien por eso. Y la usé nada más de referencia para hacer la música. Bueno, ahí está esa canción, esta de este muchacho Frankie. Aquí le mandé un video explicativo de algunos detalles que tenía dudas. Y bueno, vamos a escuchar el resultado. Lo que le explicaba a este muchacho que esa batería que están escuchando ahorita es la que ellos hicieron. Ellos me pidió que le mandara un demo, un ejemplo de una batería sampleada que fue esta. Hoy puedo cantar, hoy puedo reír, hoy puedo decir que el libre soy a ti. Tormentas azotan... Esa es la batería sampleada. Y esa es la música original que tenía antes de arreglarla. Y si se fijan, aquí le puse un video explicativo de algunas dudas que tenía de la batería. No voy a decir cuáles. Pero para que vean que yo le tomo mucha importancia a un cliente. Tanto que les puedo hacer un video explicativo, diciéndoles esto, lo otro. Para darnos a entender un poquito mejor. Y sobre qué más que sobre imágenes y sobre audio. Explicarles, para que quede ahora sí que a su gusto. Bueno, seguimos. Gabriel Molina, él le ha hecho muchos trabajos. Aquí terminados. Vamos a escuchar. Sí, él edito sus voces de su música. Yo no hago la música, solamente edito sus voces. A este muchacho, Gadiel. Vamos a ver qué es lo que le hice. Se le hice también la producción. Él me mandó su demo que tenía. Y vamos a ver cómo quedó la música. Es un poco. ¡Gracias! Bueno, así le quedó la música, mis amigos, a este Germán, creo que le hice mezcla, sí, mezcla, arreglando coros. Siempre quiero amarte. Que tenía la nariz, roja como una grana, y de un brillo singular, todos sus compañeros se reían. Ahí está el resultado, Grupo Suspiro, este Grupo Suspiro me dijo que hicieron una versión nueva de esta cumbia. Está haciendo todo un éxito. Esta canción es de, de este, ¿cómo se llama? No me acuerdo, La Copa Rota. Está en vivo la presentación. Me dijeron que le hiciera, pues, una, una versión moderna, ¿no? Y yo hice esto. Bueno, ahí está el resultado. Isaac Mata, le mezclé todo el disco, todo un disco, amigos. Están, es un, ¿dónde están aquí? Aquí está. Todos estos, pues, hice la mezcla. Este, se los mandé en MP3 y en su Master WAP. Y, bueno, pues, ahorita no puedo ponerles todos los, los audios, porque de hecho los tengo todos juntos. Este, pero más o menos, ¿cómo quedó? Escuchemos. Él, le hice los coros a partir de su voz. Bueno, aquí está todo el disco. Bueno, bueno, este Jacobo, si mal no recuerdo, le hice una mezcla de, de mezcla y de producción. O sea, usé varios audios que él me mandó y yo usé, aquí como se ve, instrumentos ampliados de mis instrumentos, ¿no? Y sí, usé varias cosas que él me mandó, como esto. Y yo le hice, pues, la instrumentación. Y ese es el resultado. Sí, entonces fue mezcla, mezcla de las voces, la edición y la parte de la producción. Él nada más me mandó una basecita de, de percusiones y batería. Jeremy, ese es el original, le hice la producción. Me dijo que lo hiciera en el mismo estilo, con pura guitarrita, algunos violines, pero que siguiera el mismo formato de, de este demo que me mandó. Vamos a escuchar el resultado. Vamos a escuchar el resultado. Vamos a escuchar el resultado. Bueno, cuando le mandé la música, pues, literalmente me dijo que no le gustó, tengo que decirlo. No todo es bueno en esto. Yo, la verdad, no, no, yo, como les explico, yo le eché muchas ganas a la música. Es decir, sus instrucciones, esa voz que se escucha, es la que me mandó como para de guía, y por eso no se escucha bien. Ya no me mandó la voz, este, pues, la final, ¿no? Para que ella se lo integrara y poderle dar un producto final, porque me comentó que no le gustó. Y, este, bueno, pues, ni modo, es respetable. Aquí lo curioso es que, pues, ya no me pagó, me dejó colgado con el trabajo. Y, pues, cada quien, ¿no? La ética de cada quien. Vamos siguiendo con estos ejemplos. Pues, creo que ya con este último voy a dejar este video. Si veo que les interesa este video, hago la otra mitad. ¿Sale? ¿Sale? Creo que le hice la mezcla. Vamos a ver qué tenemos aquí en el proyecto. No, sí le hice la producción. Vamos a escuchar cómo terminó la producción. Puede que logre borrarte de mis días y que no haga propaganda de tu adiós. Puede que ni se me note que te extraño y que hasta parezca extraño tu nombre saliendo. Bueno, amigos, voy a dejar hasta aquí este video para que no se haga tan largo como uno que había hecho de producción. Este, si veo que les interesa, mis amigos, pues, hago los demás, ¿no? Estos que siguen, este, en otro video para que vean, pues, los resultados y hablar algunos detalles que tuve con algunos clientes. Algunos que les gustó mucho, algunos que me pidieron cosas raras. Pero, bueno, ¿les parece? Si nos vemos en una próxima para platicar de esto, mis amigos. Nos vemos. Soy Alberto Díaz de León y estamos en contacto. Te borro a ti y toda mi vida.